Las revoluciones industriales y la sociedad del conocimiento Hola estudiosos, en nuestra clase de hoy vamos a hablar sobre las revoluciones industriales y la sociedad del conocimiento. Para comenzar les pregunto, ¿alguien sabe en qué tipo de revolución industrial vivimos en la actualidad? Profesor, yo he escuchado que estamos en la Cuarta Revolución Industrial o Revolución 4.0 Muy bien Santiago, bien respondido. Ahora, ¿alguno me podría indicar las características generales de las revoluciones anteriores? Claro que sí profesor, le explicaré algo de la Primera Revolución Industrial. La Primera Revolución Industrial surgió a finales del siglo XVIII en el Reino Unido, con la explotación de la energía obtenida del vapor, la invención de herramientas industriales para el trabajo de la agricultura, la construcción de objetos y elementos que hicieran más fácil las labores y las artes manuales, y aparece la creación del transporte como el ferrocarril, la explotación del hierro y la organización de la sociedad de modo industrial. Muy bien Fernanda, excelentes apuntes. Ahora, ¿quién podría decirnos cuáles son las características de la Segunda Revolución Industrial? La Segunda Revolución Industrial se fecha a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y se toma a Estados Unidos como país abanderado. Esta revolución se caracterizó por la generación y comercialización de la energía y luz eléctrica, la utilización del acero que comienza por sustituir el hierro, la explotación comercial de los productos derivados del petróleo, la aplicación de la química orgánica y los productos farmacéuticos, y no menos importante, la invención del automóvil. Excelente, ya tenemos bien definidas las características de la Primera y Segunda Revolución Industrial. Entonces, ¿quién podría decirnos cuáles son las características de la Tercera Revolución Industrial? Profesor y compañeros, la Tercera Revolución Industrial tiene como fecha aproximada desde 1960, y se conoce también como la Revolución Científico-Tecnológica, por la invención de los códigos de programación para la computación, la creación de computadoras y la automatización de la industria. Bien respondido, vamos entonces a conocer las características de la Cuarta Revolución Industrial. Esta nueva revolución potencia el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tal como la Internet, pero con una relación directa con la vida cotidiana de las personas. Es el escenario de lo que se denomina inteligencia artificial, creación de robots, impresión en imágenes en 3D, almacenamiento en la nube, el Internet de las cosas, la nanotecnología, etc. Es decir, si nos damos cuenta, ya hemos usado muchas de las cosas que están mediadas por la Internet, transacciones bancarias, resguardamos nuestra información, la música, las fotografías en la nube digital. Muchos de los aparatos tecnológicos que usamos funcionan de forma inteligente, como nuestro teléfono móvil, el GPS o algunos otros aparatos tecnológicos de casa. Aparte de esto, la medicina ha mejorado gracias a estas nuevas tecnologías, haciendo que tengamos acceso más fácil, inmediato y de forma certera a cualquier eventualidad frente a nuestra salud. Profesor, ¿cómo la Cuarta Revolución Industrial ha influido en la educación o cómo entender eso de sociedad de conocimiento? Muy bien, Fernanda. Como todas estas innovaciones han venido cambiando nuestro mundo, las formas de cómo interactuamos, de cómo aprendemos y cómo nos comunicamos han ocasionado cambios en muchas de las estructuras sociales, como por ejemplo, la educación. Hoy es posible por medio del Internet, como esa red de redes, una conexión a nivel global. Y podemos acceder a infinidad de información, pues cada usuario en la Internet puede ofrecer información que es valiosa para otros. Es así como se hace posible contar con la posibilidad de brindar educación y formación en diversos saberes y conocimientos por medio de las plataformas virtuales, lo que llamamos la educación e-learning o educación electrónica, que se da en la educación formal, no formal o informal. Mediada por la tecnología y haciendo uso de toda la información científica y de reconocimiento académico multidisciplinar que es posible encontrar en la red, a la cual se accede de forma inmediata y sin mayores restricciones, como artículos científicos, libros digitales, juegos en línea, tutoriales, entrevistas, etc. Información que nos permite aprender cada vez más sobre toda clase de temas. Por último, podríamos decir que el mundo de hoy se mueve por el conocimiento. Quien sabe de un determinado conocimiento y sabe hacer algo útil con él es pieza clave para el mundo de hoy. Muy bien, estudiosos, hemos terminado esta breve explicación de las revoluciones industriales y el impacto de la sociedad del conocimiento en la Cuarta Revolución Industrial. Los invito a seguir profundizando sobre la sociedad del conocimiento y de qué forma hacemos parte de ella. Hasta nuestra próxima clase.